Vale. A ver, aquí estaba, aquí. Vale, y este, perfecto. ¡Pierce! Estoy bien, Capitán. No sabía ni que te habían agarrado. Estaba buscando abajo, tengo que guardarte... Para cuando sepa... Porque claro, el último solo lo puedes coger tú, pero... Estoy encontrando a ver... He hecho una foto ahí, estoy en un problema. A ver si no encuentro... Ah, vale, aquí. Te lo voy a compartir para que tenga una idea de cuándo tienes que coger... A ver, así ya sabes cuándo te tocará... Era esto. A ver... No tenía arma. Así que esto es lo mejorcito de Neo Umbrella, ¿eh? Ay... Esto es lo que coño... No hay uno. A ver... No hay uno. No hay uno. No hay uno. No se toque. Ahora prendo la espalda. Están cerca. ¡Ahí está muy grande! ¡Qué hombre! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Cuidado que tengo un orugo por detrás Ahora mismo no, pero a ver hay un emblema dentro de un avión Que iba por ello y ha saltado a la cinemática Creo que estaba por aquí A ver dónde está el avión, creo que es este Y el primer emblema está ahí al fondo Vale El segundo emblema está cuando... Vale, se mueve la otra vista Cuando veamos el agua en el barco por fuera Hasta entonces podemos seguir avanzando A ver por dónde Esto es importante ¿Dónde es? Matando Vamos lo que sea Vamos matando, vamos avanzando Habrá que volver algo Tenemos que subir esas escaleras Rápido No escape Hay un franco ahí arriba Hay otro Todo pechado Todo pechado Lo voy a ir a hacer el mecho ah 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 ¡Suscríbete! 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 Es que yo de aquí no le puedo apuntar bien. Bueno, me he matado a uno, creo. Vale, creo que el otro también le he matado. Tenéis francos. A ver, no voy a salvar. Se transforma en Rambo. Ah no, el que sale y la va luego a ser tan mierda. La tercera. A ver, el mundo va a pasar. Llegué a bajar la escalada, pero no me acuerdo que era. Creo que era allí atrás. No sé, no me acuerdo. Esto lo hará. Esto es para volver hacia allá, pero hay que bajar las escaladas primero. Y las escaladas creo que estaban al fondo de la sala. Es que me acuerdo muy bien, pero... O eso, o aquí se puede. Aquí también hay otra puerta cooperativa. Pues por donde hemos venido. Para luego subir por las escaleras. Pero... Yo creo que es subir por las escaleras si bajamos las escaleras, claro. O sea, las escaleras creo que se bajan. Bien, no. No, ahora quiero. O habrá que subir por la otra doble. Ahí hay una puerta doble. Yo no lo recuerdo. Así que ahora salís por la puerta doble. Pero... Este doble está aquí. Pero es que ahí hacia atrás no sé subir hacia arriba. Por donde será, pero... No sé si se puede salir o no. Tampoco sé si sea el camino. Pero ahorita va a dar el camino. Lo mismo ahí arriba de la escalera había algo importante. Algún arma o algo. Bueno, aquí hay otro... Otro emblema. A ver si le puedo dar yo de ahí. Tengo un franco. Entonces si yo podré darlo suelto. Pero tengo muchas balas. Le voy a dar la primera. Perfecto. Segundo emblema. Y el tercero será cuando somos unas escaleras amarillas. Como antes. Unas escaleras como antes. Pero estará por aquí. Así que todavía no está ahí. Pero para qué estará por aquí. Te miramos dos emblemas en 10 minutos. Este capítulo pinta corto. Este capítulo pinta corto. Ehhhh... Lo voy a intentarlo. Recibido. Además, el emblema aquí falta, creo, uno, tercero. Y el cuarto te he montado la foto. Cuando lo tienes que coger, eso no lo puedes coger tú. Eso, cuando hay ya la cuenta atrás. Para que no lo tengas en cuenta. Ya he visto una rueda de caucho. Cuando revientas eres inclusive. Un poquito adelante a la derecha. Para que no tengas en cuenta. ¿Ves? Esto puedo bajar las escaleras, creo. Ahora tenemos poder. Ya se nos ocurrirá algo. Ese es nuestro trabajo. Tú y yo tenemos una misión que cumplir, ¿entiendes? Entendido. Tal vez podamos volarlo. Oye Pierce, he encontrado algo para encargarnos del Mamparo. Hay que destruir el Mamparo. ¿Vale? No. No, no. Tiene que destruir el Mamparo. No. 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 ¡Bien! Tiene que destruir la gente. Quiero tienen que destruir la gente. ¡Vale! Pienso la gente. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, corre pero si te ves muy jodida, mata a algo. Yo tengo que pasar hacia allí, pero tú no tienes que pasar hacia mí, o sea, tú tienes que llegar más o menos allí e intentar contener hasta que llegue. Corre, vuela, salta, trinca, trinca, dale, la mano. Ya llego, ya llego. Me falta como si tú tuvieras que darle al aparato. ¿Puedes venir para acá e intentar interactuar con esto? Yo ya lo he bajado, tienes que pulsar el botón o algo. Tú dale, tú dale. Aquí viene uno por detrás, pero se lo hace rápido. Eso. Esto es una broma, ¿no? Creo que ya no somos bienvenidos. No, no, no. ¡Gracias! Ha llegado hasta que la puerta que pone, un metro o ochenta y pico... Que pasa por ahi pero... A ver si le puedo dar el tiro por ahi Me tienes que ir mal a esquivarme con Wada Me estoy activando, avanzando Y mirando Ya estoy llegando al fondo Y ahora solo necesito llegar hasta los 50 metros Llego y llego para el punto de control Ya estoy ahí, buen tío Tiene atrás Ahí te has metido Mírate la foto para cuando sepas Cuando tengas que detonar el... Tentando lo mismo que me diste a mi Simons Al principio no tendrás miedo Pero tranquilo Solo estas convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido Tú y toda la gente Eso es cuando derribes un container Con una explosión Avanzando un poco verás una de esas a la derecha Y verás el emblema Pero a partir de mañana Todo Tiene que empezar a cambiar Todo cambiará Se El tercero está, digo Subiendo una escalera de manos amarillas pequeñas Dentro de un edificio Se ve bastante visible Subiendo la escalera No deberíamos de perder Y el último solo lo puedes coger tú Con el piercing Es nada bueno ¡Ada! 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 Ahí viene una trinchera No te hablas confundida No se veis ¡Ada! 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 ¡Por aquí! Por aquí ¡Ada! A ver, hay que agir un poquito. Estos son malos. La verdad, ahí hay el goleiro. La verdad, ahí hay el goleiro. Ahí hay munición a la tontería. O sea, en una acelerada como esta está conmigo en el trasero de nuevo. No, no es esta, pero... No, no es esta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí hay otro Headshot ¿No hay una puerta que se ve? ¿No hay otra? Ah, es el de copete A ver... Oh, dos mil puntas Nada más A ver... Mira, Adita ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Vamos! Adita... No, de lo mejor no es que haya tendencia que para que salga ¡Uy! Porque no tiene, no tiene... Vale, he pillado esto muy bien... Otra hierba verde aquí por si necesitas las pasquillas... Otra hierba verde aquí por si necesitas las pasquillas... ¡Gracias! ¡No. Narada... Vamos... Aquí... Ok, así te... Puerta doble. Otra cañiga lleva ahí. Al suelo. Vale, pues... Este aquí, este aquí. De esos de los que se juntan, ¿no? Eso que ésta era, eso que ésto era la adabuena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te las he quitado encima, ya lo he puesto. No, porque te he metido pastis ahí con un culo. La otra creo que explotó de felicidad. Y el otro puede que explotara con la explosión que te dio a ti, es que no, no lo sé, al otro no le hais matado, pero... Nos está poniendo para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Aquí no hay emblema debajo, entonces... Ahora es trano. Ahora es trano. Como vamos sin cabeza, pues hay un plan... No puedo nadar. Voy a matarlos a todos. Cajas aquí. Cajas aquí. Cajas aquí. Y ácida y un tal que no puedo llevar, o sea... Nada. Como llevo la... Voy a tocar. Como que no ocupa poco, ¿sabes? No sé si se lo entera. No nada es. A ver... 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 Me vendríamos un pollo sin cabeza, haciendo vueltas. A ver... Me abren arañas por la derecha, por el techo. Trae en el suelo porque en el techo no... ¿Pues esta aquí el emblema? Aquí. Que me sonaba en esta parte. Tercer emblema. Vale, pues el cuarto y último emblema solo lo puede coger Pierce y cuando explota el container al fondo a la derecha es la rueda del coche que te he pasado. Ok. ¿Me pillas? Bueno, al fondo a la derecha, si ven mi llegando al fondo a la derecha estará una vez que explote el container. Ya te lo ingeniarás tú para verlo. Si lo haces rápido, mira ahí hay una hierba verde porque sobre todo es el tiempo que tendrá ahí esas cosas. Si. Y es que también voy hasta los topes. No, 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 no. ¿Pero después de perder a todos tus hombres otra vez? Con tu historial, no me haría ni pizca de gracias ser un miembro de tu equipo, Chris. No la escuches, capitán. Pero, ¿dónde están mis modales? En serio, creo que debería dar las gracias a tus hombres por ser tan buenos sujetos experimentales. Si. Si. Desde lo de Edonia, lo único que quiero es verte muerta. Pero esto no es por venganza, sino cuestión de justicia. Se acabó, Ada. Si, se acabó. El portaaviones está preparando para el lanzamiento. Y los muertos inundarán las calles. ¿Dónde llaman, chicos? Lo derracó una vez más. Pero esta vez, no será solo una ciudad. Será el mundo entero. En el mundo. Si. 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 Se ha reventado. Y se reventó. El avista ha sido solo un señuelo. El atentado real extenderá el virus por el mundo. ¿Y ahora qué? Vamos al hangar trasero. Tiene que haber algún avión allí. Sí, señor. Lo ando a otra otra vez. ¿Cómo lo ha ido? Ahorita te sacas mucho. Te quedarán ahí menos de trofear. Equipo Alpha, aquí central. Hemos confirmado que Wong decía la verdad. Hemos avistado un portaaviones militar en aguas abiertas cerca de su ubicación. El satélite indica que se están preparando para disparar misiles a tierra firme. Es imperativo que los detengan y que no lancen ni uno solo. Recibido, central. El muelle está ahí delante. ¡Deprisa! No pienso quedarme a averiguarlo. ¡Vamos! Esta puerta necesita tres contraseñas diferentes. Pues será mejor que las encontremos rápido. Está muerto. Así que aquí hay alguien más. En cualquier caso, tenemos la primera. No hacen falta tres contraseñas para abrirla. Ah, pues la siguiente. Vamos, güey. Muéganse. Es un chillador, ¿no? Este es de los que se dividen. Ah, yo no he visto ninguna suerte. No. Esto está detrás nuestra. No, por culo mal. La escogida suelta, la madre. No. No, por culo mal. El pecho sería suelta un punto. Y ese es en el otro. Pero aquí las coge y las suelta. Las sueltas. Las coge y las pueden enviar. Mira, tres mil puntitos. Tres mil puntitos. Mira, aquí viene un Blanding Blue. Otra vez. Vamos, hombre. Darme un respiro. Ay, por Dios. Tengo una mano por ahí solo. Las manos. Pero no, 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 no. Ya, la cojo y la suelto. Ah, no, por culo. Ya, sí. Tengo que meter la mano en el otro lado si te pillas al lado. Pero no hay trofeo ahí al lado, sino con eso. O sea, que no te arreglas. Si hubieran puesto un trofeo relacionado con eso sería muy... Muy circunstancial ponerse ahí al lado justo para que salga la mano. Creo que no, porque en cuanto la coge la tira. En cuanto coge la mano la suelta. Automatico. Vale, un minutito. Uy, pero ahí no es. Ya no se ve ni nada. Me pierdo en este barco. Me pierdo en este carco. Un puerto doble. Capitán. 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 Solo nos falta una Muy bien, vamos a abrir, Pierce ¿Listo? ¡Pierce! A lo mejor hay unas manos dando vueltas todavía Ah no, un medio cuerpo Y ahora las manos Las manos así Pues las cojo y nada Oh no, esto sí Tengo una llave, nos falta otra A ver si se puede abajo Está cerrada por el otro lado ¿Has podido bajar? Sin subirla y no No sé si hay algo así No sé en nada Cojo la mano Cojo la mano Ah, toma, por culo más Uy, hay un hombre de ahí Todo se ve un carajo Vamos No, no, no va a ser beso de la muerte No, 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 no Ay, no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Te sigo ¿Me sigues? ¡Gracias! ¡Ponga la mano! ¿No le ha dado algo? Ah, bien. Hay un momento en el que estaba intentando de iniciar el mapa y digo... Pero no me da tiempo a todo. Y nada, no se me fue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora no tengo tiempo para seguir! ¡Ponga la escopeta! Es que claro que es muy lento. La escopeta no tiene un tiro. Bueno, tiene 17 tiros. Entre que tira, recarga, tira, recarga. Por allí... Por allí... Por allí... Por allí... Pues... Otro minuto. ¡Pongámoslo en marcha! Y... ¡Lososos! ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Por allí! ¡Muchos! 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 Eliminen sus baterías, Alfa. ¿Un avión contra todo un portaaviones? ¿Acaso es remotamente posible? Oye, Pierce, ¿y tu puntería? Como nunca, capitán. No, dispara en esa. Tú disparas y yo... piloto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes cuatro minutos para recoger. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes que volar eso, sí. El camino está cortado. Nada que unos fuegos artificiales no puedan solucionar. Ahora avanza un cacho y luego para la derecha, como esa rueda que has visto allí, pues escondía a la derecha para el emblema. Vamos avanzando un poquito. Se ve. Por ahí. Vale, tú ya habrías terminado. Nada, sigue hasta el siguiente container. Sigue por la derecha hasta el siguiente container. Sigue por ahí. Sigue por ahí. Ahora baja hacia... Hacia abajo. Porque bajar hacia arriba es complicado. Y ahí tienes el container. Y ahí tienes el container. Y haces lo mismo que con el otro. Sí, está quedando un minuto y medio. Sí, está quedando un minuto y medio. Sí, está quedando un minuto y medio. A ver eso va desde aquí, ¿no? Sí, está quedando un minuto y medio. Ya el misil supongo. ¿Parecen problemas? ¿Y de los gordos? Mierda, las cosas se van a poner fechas. Bueno, tengo un intercambio de intercambio, pero tengo que ir a pagar. ¿Cuál misil? ¿Debeís salir? ¡Se nos agota el tiempo! Queda un minuto cuarenta segundos. La grúa. Una grúa. ¡Los habitan! Aquí las cosas están un poco desequilibradas. ¿Me ayudas? Sí, sí, sí. Sigue, sigue, sigue. No creo que se me hagan el copo. ¡Los habitan! ¡Listo! Destruye el misil Hay que ejecutarlo en medio de momento No puedo mirar No puedo mirar Ahora el misil ¡Aviado! Aquí te he visto a saltar y a aire de aviado No, ese creo que es el de Impedir que reciba daño el avión En todo el... Porque va a apaya el misil Salir petando de ahí ¡Vamos! 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 fin del capítulo no ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Noooo! ¿Qué hay que ver? Leon, Leon, ¿estás bien? Sí Pero la cosa se ha puesto fea, muy fea Chris, escúchame Necesito que rescates a dos rehenes de una plataforma petrolífera La agente Sherry Birken y Jake Muller El hijo de Albert Wesker Wesker? Chris, tiene los anticuerpos del virus C Entendido, voy para allá Bien, gracias Leon, espera Tengo que decirte algo La hada morada ha muerto La hada morada ha muerto Pero es la morada Recibido Sherry y Jake te necesitan No los defraudes La cosa es que antes estaban persiguiendo a la roja Pero esta gente no se me da cuenta de los vestidos No se me da cuenta de los vestidos Ya lo que pasa Siempre queda esperanza ¿Dónde trofeo? La chapinga Bueno, no está mal No está bien No está bien No le puedo poner nada todavía No Tengo que farmarme todavía 40.000 puntos para la defensa más 3 Madre mía Madre mía Que locura Yo tengo armas de fuego más 2 Nivel 2 y defensa 2 O sea Esas 3 las tengo al 2 Son las que me estáis viendo Vamos Vamos Menuda ironía Un hombre se pasó toda su vida Intentando destruir el mundo Y su hijo es el único que puede salvarlo Y encima tengo que ir a rescatarlo Sí, el hombre que mató a su padre Tiene guasa La cosa No lo sé Quizá el destino Hace 3 años que maté a Wesker Esto no puede perseguirme siempre Cuando rescatemos a Jake Dejaré las armas ¿Qué? Un momento Es hora de que alguien ocupe mi lugar Y me honraría que fueras tú No No creo que esté listo Has llegado hasta aquí, ¿no? Bueno Llegó la hora Llegó la hora O sea Llegó la hora De pegar un corte ¿Quién tiene pasta suficiente como para construir algo así? Tiene el sello de nuevo No queda el capítulo 5 Ten cuidado Pero esto será el otro lado Conociéndolos nos darán alguna sorpresa Recibido Y El Se